¡Aran! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! ¡Aran! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! ¡Aran! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! También nosotros de acá estamos rechazando este decreto legislativo 1084. Esta vez Cope Inca está que nos pone una rebaja de nuestra participación de pesca del 22.40 que viene a quedar aproximadamente en un 16%. Ellos dicen que son el 20% pero la verdad es pura mentira. Por eso es que estamos acá exigiendo una vez más en las calles. Ya venimos de hacerlo del puerto de Hilo. Tenemos conocimiento que en el puerto de Callao están haciendo casos similares. Yo estoy llegando por el puerto de Chimbote. Ayer también hemos estado por el puerto de Sechura justamente bloqueando y paralizando así a nivel nacional la masa trabajadora. Queremos que ustedes como prensa también nos apoyen en esta lucha que hemos emprendido todos los miles de trabajadores a nivel de todo el litoral peruano para exigirle al gobierno pues que este decreto legislativo 1084 que ha sido archivado la semana pasada dentro del Congreso pues que nosotros no vamos a paralizar nuestra lucha hasta que seamos escuchados y que este decreto legislativo 1084 sea pues derogado al 100%. Y en este momento los dirigentes han subido a conversar por el Ministerio Público. El pueblo chicotero nunca ha visto una marcha de los pescadores. Sí, justamente que esta es una lucha que hemos emprendido a nivel de todos los dirigentes peruanos y a nivel de todos los dirigentes de Copa Inca. Por eso es que estamos acá exigiéndole también a Copa Inca que pague nuestras utilidades que ya nosotros el año pasado hemos quedado en primer puesto en la pesca industrial de la anchoveta Copa Inca. Mira, ya pasó el mes de marzo, ya estamos terminando abril y todavía no nos paguen las utilidades. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos son y cuántos les deben? La verdad que el año pasado nos han engañado con 300 soles, dijeron ellos que era un adelanto. Pero esto, ahorita no recibimos ni un céntimo de utilidades. Exigimos que nos paguen y que respeten nuestros derechos. ¿Cuántos trabajadores son los perjudicados? Ahorita estamos 1.200 trabajadores de Copa Inca solamente. Estamos hablando de lo que es Copa Inca, 1.200 trabajadores de Copa Inca. ¿1.200 trabajadores de Copa Inca? Copa Inca, 1.200 trabajadores de Copa Inca. Si este decreto legislativo 10.84 queda vigente, estamos hablando de 15.000 pescadores que nos vamos a ir a la calle. Así de fácil porque ya ahora se ha comenzado a despedir gente. En Copa Inca el día de ayer han salido embarcaciones dejando 5 tripulaciones que no han firmado, que no se han acogido a su antojo de ellos. Entonces nosotros por eso es que estamos acá denunciando. ¿Son represalias de parte de la empresa contra los trabajadores de Copa Inca? Efectivamente. Es verdad, es cierto que nosotros sí queremos un ordenamiento pesquero, pero que queremos que nos respeten nuestros derechos laborales. ¡Iba a caer, iba a caer, Copa Inca va a caer! ¡Iba a caer, iba a caer, Copa Inca va a caer! ¡Iba a caer, iba a caer, Copa Inca va a caer!